¿Qué es el Instituto del Potasio de Shanghái? Es el 50% del potasio que consumen, con lo cual tienen equipo de investigación recorriendo el mundo siempre buscando las mejores fuentes. Esta visita ha sido una visita técnica, con el objetivo de evaluar la calidad del nacimiento, de evaluar el tipo de instalaciones. Obviamente todos tenemos expectativas de que sigamos adelante con el Perú, tenemos que poner las expectativas en su lugar. Es un camino muy largo, este recién es un primer paso que se está dando, pero podemos decir que realmente la visita ha sido muy positiva. Bueno, la evaluación que está haciendo el profesor de lo que ha visto es muy buena, quedó muy satisfecho con el nacimiento, con la calidad, lo que él ha podido apreciar de la calidad del potasio que tenemos en Malargue. Inclusive hasta halagó mucho el trabajo que se ha hecho de geología, de guardar el material, de cómo está cuidada la mina, de cómo están las cosas. Así que en principio la visita, o esta misión, pongámoslo así, arranca muy bien. Porque los primeros pasos que son los técnicos han sido altamente satisfactorios. Además, se evaluará económicamente, se evaluarán las condiciones de mercado, tendremos que terminar de charlar con el resto de las empresas que están involucradas. Pero como primer paso ha sido muy satisfactorio. Gracias. Gracias.